Si los directivos, mandos medios, administrativos y profesores de su institución necesitan mejorar su producción oral y escrita en un idioma extranjero para apoyar los procesos de internacionalización integral de su campus, Languages at Work Through Drama o LWD, que significa idiomas en el trabajo a través del drama, es la solución. LWD no es un método de enseñanza, es un método que estimula la práctica de un idioma extranjero en el trabajo y asume que los participantes tienen por lo menos nivel básico del idioma extranjero a practicar. Requiere solo de 15 minutos al día en el trabajo. En un periodo de dos semanas, tiempo que dura una lección, equipos de dos o tres participantes crean una conversación en el idioma extranjero que refleja una situación real en su trabajo. La actúan y graban en un video que suben al canal de YouTube o Vimeo que se crea para cada equipo. En la primera semana, los participantes redactan en equipo el guión de su conversación en el idioma extranjero. Este guión tiene que cumplir una serie de requisitos especificados en una rúbrica que reciben con anticipación. En la segunda semana, los participantes practican y graban en video su conversación. Este video debe cumplir con una serie de requisitos especificados en una rúbrica que reciben también con anticipación. Los evaluadores deben ser un equipo de profesores de idiomas de su institución o de una institución hermana. Los evaluadores deben ser pagados por esta labor o recibir liberación de carga de trabajo. Ellos son los responsables de la preparación e implementación de este método. Si no desea usar profesores de su institución, puede usar profesores de USMex Fusion a través de la Academia Virtual de USMex Fusion. Esto involucra un costo. Contáctenos a info.usmaxfusion.org para más información y le podemos dar una cotización de este servicio hecho a la medida de sus necesidades. La Academia USMex Fusion actualmente ofrece inglés como segundo idioma en el trabajo y español como segundo idioma en el trabajo. Los profesores evalúan la producción escrita con el guión de las conversaciones al término de la semana 1. Evalúan este guión con base en una rúbrica dada a los equipos al inicio de la lección. Corrigen las conversaciones, las graban en mp3, envían por email la evaluación, la conversación corregida y el archivo mp3 a los miembros de cada equipo. Evalúan la producción oral mediante los videos al término de la semana 2. Evalúan los videos de estas conversaciones con base en una rúbrica dada a los equipos con anticipación antes de cada lección. Como se puede ver, los profesores hacen evaluación formativa, o sea, continuamente están retroalimentando a los participantes en su desempeño individual y por medio de rúbricas claras que establecen las expectativas tanto de las actividades de producción escrita como de producción oral. Además se aseguran de que cada participante vaya creando su propio e-portafolio o blog de videos en el que demuestra que usa el idioma extranjero correctamente y en situaciones aplicadas al trabajo dependiendo del área a la que pertenece dentro de la institución. Blogger, Facebook, Google Plus o cualquier otro medio donde pueda incrustar sus videos alojados en YouTube o Vimeo puede ser utilizado. Los participantes reciben evaluaciones de manera individual al final de cada lección, aunque siempre estén trabajando en equipos. El equipo de profesores entrega reportes mensuales del avance de cada participante a la institución. El reconocimiento institucional hacia los participantes es muy importante. La institución reconoce el desarrollo profesional de los participantes al final de cada unidad. Una unidad son cuatro lecciones que aproximadamente se cursan en dos meses. El reconocimiento puede darse al otorgar un certificado o por otras formas de reconocimiento que la institución considere apropiadas. Si su institución utiliza la Academia de USMEX Fusion para LWD, la Academia proveerá a los participantes certificados de reconocimiento, pero la institución también puede reconocer a sus empleados participantes con otros estímulos al mérito. Si desea conocer más sobre LWD, le invitamos a visitar nuestra página usmexfusion.org. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos en el email info arroba usmexfusion.org. Gracias por su atención.